buenos días mi gente aquí por la gracia de dios otro domingo más un domingo que parece que va a estar la temperatura un poco agradable alrededor 95 100 grados de aquí contento y feliz porque vengo con mis hijos y nos vamos a hacer la travesía de lo que es el agua de chelana hasta estejiquen que son 60 millas y vamos a ver cómo nos va a disfrutar del paisaje a disfrutar de las maravillas que tiene la tierra porque en realidad está muy bonito para allá a caminar hacer hiking y al rato nos vemos y 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 ah 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y aquí vamos raza Nos paramos al baño Porque Aquí mis hermanos vienen tomando unas aguas Y Quisieron parar a tirar Aquí tenemos los niños Ya que manejamos 30 millas Nos faltan 30 más Para llegar a este jiquen Ahí a la orilla gente acampando En sus botes Y aquí venimos mi gente Vamos llegando a lo que es este jiquen Después de dos horas de camino En bote Por fin llegamos Como es domingo ya lo saben Va llegando el ferry Ahí la gente está bajando Ahí podemos ver todas las montañas Con algo de nieve Vamos a buscar donde Parquearnos A ver si Si hay lugar Porque La gente Lo que hace el fin de semana Se deja venir Se viene en el ferry Los que Tienen bote Pues en bote Y ahorita vamos a buscar A ver si hay algún lugar Donde dejarlo Para irnos A ver y hacer una aventura más Ir a conocer cascadas Ir a conocer cascadas Treos Caminos Y a ver que rentamos Si no rentamos un racer Vamos a rentar bicicletas Aunque sea Pero aquí estamos mi gente Llegando con mi hermano Horacio Ere y esas greñas Aquí Pedro Vamos Aquí estamos Llegamos de Hicken Como se puede ver Algo Algo de gente Que acaba de Arribar en el ferry Y viene Ahorita dejamos El otro ferry Atrás Esta gente Es la que se viene Desde el viernes A pasar todo el fin de semana Airen A que se viene A pasar el fin de semana Aquí desde el viernes Y va para atrás En el ferry Ahorita sale este ferry Para atrás Y viene llegando El otro La Lady of the Lake Esto es algo De otro mundo Raza Como ven Todo es bien Se vienen Duran hasta Alguna semana Tres días Cuatro días Y se tiran a perder En las montañas Se quedan Acampar Onde sea Cuentan con baños Con lavado de ropa Y se regresan Para atrás Oye que es domingo Se acaba el fin de semana Ya el ferry Está a punto De partir Hacia Chelan Y vamos mirando Que va llegando La Lady of the Lake Salgo de otro planeta Raza Aquí Aquí es para venirse A olvidar De la tecnología Aquí vemos El Ranger Que por supuesto Cuida a toda la gente Y Que no tiren basura Se va el ferry Más veloz A Chelan Y ahorita viene El Lady of the Lake Lleno de más Raza De más gente Que se viene A relajar A olvidarse De la tecnología Un rato Porque aquí No agarra señal El teléfono En ninguna parte De Zdejiken Aquí no agarra señal Que se viene La zusa Que no existen El teléfono Ciudno El teléfono El teléfono Por favor Ya Pixel El teléfono Bat600 Y aquí estamos llegando a un lugar donde puede rentar bicicletas, puede rentar racers o motos, aquí están las bicicletas para los niños, para los adultos, y ahorita vamos a ver, tenemos que rentar uno para recorrer lo más que podamos porque a pie va a estar difícil. Ahí vas a ir con su bicicleta, todos agarramos su bicicleta, miren, y aquí vamos en las vaycas que rentamos mi raza, aquí va mi hermano Horacio, y aquí venimos, esto es a lo que le llamo vida. Y las demás son puras copias. Y aquí llevo mi rebaño, aquí venimos todos juntos, Zahira, cuidado, no te hagas para la orilla papi. A ver, Zahira, aquí traigo mi rebañito, mis cuatitos, y a seguirle. Vamos a llegar a una bakery ahorita, a ver qué comemos. A dos millas de aquí, y a tres millas y media está la primer Waterfalls, donde vamos a tomar fotos, videos, y lo que nos atraviesa. Ojalá nos encontremos un oso, para poderle tomar fotos, o venados, para poderlos grabar. Y puro para adelante, a seguirle. Aquí viene mi hermano, asoleado ya, 30 años sin andar en bicicleta, pero bien despejado. Aquí paré un rato con mi rebaño, porque ya, ahorita hicimos tres millas aquí, está la bakery, Zahira, y estamos disfrutando de lo que es el calorcito. Está algo caliente, yo pienso que va a estar a algunos 85, 90 grados aquí. Y ahorita vamos a seguir más para adelante, a ver a qué punto nos lleva aquí. Y seguimos. Juan. Dude, am I just going downhill? Juan. A ver. A ver. Y no crean que somos los únicos. Y no crean que somos los únicos. Vamos por terracería. Ya viene bien cansado. Yo también, pero aquí vamos a una cascada que está pero bien hermosa. Es algo de otro planeta, algo de otro mundo. Se lo recomendamos, raza. Le recomendamos esta aventura. Aquí lo que es Tejiquen. Aquí ya vienen bien agotados mis niños. Aiden, ¿estás cansado? No, no. Aquí le tuve que vaciar. Le tuve que vaciar a mi Aiden. Una botella de agua en la cabeza porque se miraba muy cansado. Aquí venemos. Y aquí venemos. No sé qué nombre tenga esta cascada, pero lo que dice... Que es algo... Algo de otro mundo. Algo hermoso. Algo precioso. No sé si malo, pero no somos los únicos. Esto es lo que hace Dios para su gente. Y hay que saber apreciarlo. Está bañando. Imagino que el agua está, pero super, super. Porque es agua que se derrite del hielo. Y aquí está lo que fue la escuela. La high school. De aquí de Tejiquen. Me imagino que de los años 40. A ver, vamos a abrir la puerta. Más bien para ese museo. Ahí están los asientos. Ahí está el tipo de alumbrado con el que estaba. Con el que se alumbraban. A ver, vamos a ver la máquina. Ya que en aquel tiempo no había tecnología. Los mesabancos. A ver. Y en tiempo de invierno. Se calentaban con el calentón este. Con la chimenea. Y... Aquí podemos ver un águila. Un águila ya... Dice cara. Un venadito. Aquí. Dibujos. Fotografías. Imagino que los niños... A ver. Estamos viendo el año de 1938. 1938. Aquí está el medio de transporte. Y... ¿Qué hubo? También bailaban los niños en aquel tiempo. Aquí está el tocadisco. Y aquí está el mapa. De donde empieza el lago. Estamos volviendo a... Como 50 años atrás o más. La escuela. De este jiquen. Bien. Eran. Despacio. I'm on gear one. What's in the gear 2? Allí cada espacio tiene su área para poder su tienda de campaña, su casa de campaña. Ahí están unas gentes campando. A ver, aquí vamos a dirigirnos a una cascada que está aquí, entonces vista. Qué vista. A ver, aquí vamos a ir. 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 A ver, aquí vamos a ir.